grandes de toda latinoamérica por cierto después de la de brasil se estima que llegaron un cuarto de millón de personas este año este fue bastante bastante llena y bahía llanos quien es uno de los más grandes de españa y del mundo entero lanzó la famosa velada en su segunda edición bueno resulta que acaban de romper un nuevo récord llegando a las 3.5 millones de personas conectadas se acaba de confirmar que el show de ronico ya no va más bueno ahora están planteando de que tendría un reemplazo el programa y sería nada más y nada menos que gris el quiroga para tener el show de la hermana ha sido increíble la cantidad de gente que iba al concierto desde la lua ha salido pero como cóndor le discutía el chico que me vendió la hamburguesa que no habían cantado una canción que así la habían cantado pero porque estaba lo primero que pasó por mi cabeza fue bueno voy a estar dos semanas todos los nuevos están yendo y voy a ir a viajar gratis a turquía no voy a decir ah bueno ya estuve ahí me volví obviamente tu visibilidad en el programa te ha traído más arrastre o no el amor de gastoncito es real vos crees que te van a llamar por esa fórmula que has tenido para los stars vas a estar en los stars que bolivianos crees que podrían volver para los stars según tu criterio y no te digo el que me cayó peor no porque me llevo bien con todos pero creo que con la persona con la que menos compartir dentro y fuera de la casa fue con fredito que era de puerto rico buenas gente como están feliz lunes como están streamers muy bien solemos ser cuatro streamers hoy somos cinco cinco streamers hoy somos cinco hay dos en este live ahora empezamos intensos mi amor como el nuevo sabor de bombón que la verdad que está deli eso me parece adorable oye hola a todos cómo están hoy esto del bombón realmente llegó el nuevo flow bombón uva mix de bolivia que esperas para probarlo el nuevo bombón uva mix dos tiktokers eliminación directa y mucho pero mucho sabor llegó siente el flow bombón uva mix a bolivia una batalla de baile en tiktok donde los curados serán los seguidores y los tiktokers participantes entra a arroba bombón boonoficial en tiktok y mira quiénes batallarán con su flow pendientes porque empezará la batalla y ustedes a quiénes van a apoyar a streamers bombón boom lo intenso sabe bien este es el flow del nuevo bombón bombón uva mix una mezcla de dos uvas que te harán bailar con mucho flow prueba el nuevo bombón bombón uva mix y siente el flow lo intenso sabe bien colombina qué rico bombón y qué intenso estuvo este fin de semana chicos que es fuerte sí te vi ahí en tus historias amé contanos un poquito qué pasó al joven que es fuerte chicos sí como les comentaba la semana pasada tuve la oportunidad de asistir a la marcha del orgullo acá en la ciudad de méxico una de las más grandes de toda latinoamérica por cierto después de la de brasil se estima que llegaron un cuarto de millón de personas este agua este fue bastante bastante llena y los chicos de meta que es el nuevo nombre de facebook e instagram me invitaron a hacer parte y no una locura o sea yo no esperaba de verdad la repercusión así con la gente con la audiencia ver a muchos seguidores sacarme fotos no sea la piel se me hizo de gallina y bueno también quería aprovechar un poco mis plataformas porque saben que hemos tenido una semanita un poquito complicada en bolivia que protestas en museos que gente ahí bien chapada la antigua y si tengo la oportunidad de llevar a mi país conmigo y dar un mensaje que llegue a más personas prefería hacerlo y opté por tener una polera con un pequeño mensajito ahí que estoy seguro que producción se las va a poner en la pantalla para que lo vean amé la amé es más quiero copiarme quiero copiarme esa cruz que hiciste de la unión lgbt cruceñista arre quiero copiarme la porque este sábado por si acaso sábado 2 de julio es la marcha alegórica en santa cruz de la sierra desde la manzana 1 hasta la plaza del estudiante así que si les gustó lo que vieron en el instagram de los andrés buenos vídeos mucha vamos a tener algo capaz un poco más chiquitito pero en santa cruz de la sierra la de la paz estuvo increíble increíble hasta el alcalde los que yo fue artificiales los vídeos y también aprovecho para compartirles que me invitaron acá un panel acerca de la comunidad lgbt y voy a hablar un poco acerca también de bolivia los chicos de miniso a nivel latinoamérica me invitaron este jueves 30 así que íbamos a estar vamos a estar bueno contando un poquito acerca de bolivia todo todo a tristito que andrés buena representación tenemos me encanta amo como la gente te amaba o sea eso era lo que más me gustaba veía tus historias y ama o sea que amor umador ver como a alguien que amas lo aman tanto así era como que la gente como te sacaba fotos y como todo era súper súper lindo te juro que me larga llorar varias veces me larga llorar varias veces porque has conocido a alguien este fin el amor el amor el poder del amor el poder del fin de semana no el poder del amor repartido unos cuantos besos con fanático no que yo sepa pero ya ya tengo anécdotas que si me ha pasado por si acaso pero eso se las dejo para otro programa chicos para un programa intenso bueno saben que a ver los streamers ya estamos en twitch porque nosotros estamos en todos lados y se acaba de romper un récord histórico en la red social twitch antes este récord lo tenía el creador de contenidos llamado de greff cuando él presentó su skin de fortnite es decir un una especie de traje que hicieron de fortnite y él logró tener a dos millones dos millones y medio si no me equivoco de personas conectadas al mismo tiempo viendo ese stream bueno y bahía llanos quien es uno de los más grandes de españa y del mundo entero lanzó la famosa velada en su segunda edición sólo que en esta oportunidad era un stream que iba a tener participaciones en vivo de cantantes como nick y nicole reals b visa rap y también iba a tener un torneo de box entre creadores quienes se destacaron fue ari gameplay con una streamer española que se llama paracetamor de igual manera iba a estar lusu peleando y bueno varios streamers que estoy seguro que ustedes conocerán y vamos a dejarles ahí en la pantalla bueno resulta que acaban de romper un nuevo récord llegando a las 3.5 millones de personas conectadas no no lo soporto ahora que se haya subiendo me lo creo se ha superado en simultáneo o sea imagínense tres millones y medio de personas viendo un stream dice guau literal casi se cae la red social tweets casi se desvanece y que estaban viendo o sea que era lo que estaban haciendo para poner lo que pasa es que era el voto no como te digo era un evento full eran 44 peleas de boxeo ocho participantes en total y entre medio tocaban cantantes como visa rap nick y nicole o sea pero es desinvitado pero esto generó mucha polémica en la comunidad de las redes sociales y les voy a decir por qué porque dicen claro acaba de perder el título greff quien era un chico que estaba mostrando algo de fortnite que estaba en su casa versus un streamer que contrató a cuatro estrellas mundiales para que canten y organizó un torneo de box con diez cámaras en simultáneo y alfombra roja como que estaban diciendo quién merece de verdad el título el esfuerzo de producción que tienes que hacer para tener esos cuatro invitados sí pero no y todo aparte cuánta plata habrán hecho o sea yo gran ganándome la macro cuenta creo que apenas voy a llegar a un cuarto a una un centavito de todo pero igual me la voy a ganar a ustedes que dicen bailemos te la vas a ganar te la vas a ganar te prometo que te la vas a ganar y te voy a contar cómo tenés que hacer para ganarla porque no lo vas a poder creer es muy pero muy pero muy simple mientras hacemos el pasito me encanta luz porque hace luz hace un pasito así mira ajá lo hace pasito de felicidad que dice que si bailas la canción de la macro cuenta te va a ir mejor así que baila la canción de la macro cuenta cada vez que sale tú tú puedes ser el próximo ganador con el mercantil santa cruz inténtalo cada cien bolivianos ahorrados en la super macro cuenta sumas la oportunidad de llevarte un viernes 50 mil bolivianos el siguiente viernes cinco premios de diez mil bolivianos porque con la super macro cuenta del mercantil santa cruz puedes inténtalo ya sabes tenés que intentarlo y recordar por supuesto que esta entidad está fiscalizada por las fi y todo lo que hace el banco mercantil santa cruz está transparentado por la jota y un último consejo podés abrir tu cuenta cien por ciento online no necesitas ni siquiera ir al banco que es fuerte casi casi tan fuerte como la entrevista que tenemos no muy bueno una entrevista entrevista oh my god están listos están listos para este momento están listos vamos chicos queridos la entrevista que hemos a ver la que hemos anunciado creo una de las más esperadas porque este hombre en este en este momento podemos decirlo está on fire dios mío si una participación más que destacada en el poder del amor él y lo decía lo decía en una entrevista que hacíamos lo decía claudia piña no sé si recuerdan que lo decía la piña sabe jugar entiende el show entiende lo que tiene que hacer es un tipo muy inteligente jugó muy bien sus cartas y bueno la verdad que explotó en las redes no sé qué cantidad de ciento de miles de seguidores ha sumado y está con nosotros el hombre del momento sergio dicen que se llama pero todo el mundo le dice baby mente bienvenido muchísimas gracias que buena presentación ya me llame la estoy creyendo cómo estás baby bien bien agradecido más bien qué gusto saludarlos perdón todo misterioso yo les adelanto que estoy con una operación no es que me quieras hacer aquí al 1 no te querés hacer el maluma si no qué te pasó a ver contando me puse injerto capilar ya quizás muchos lo saben pero bueno puse injerto en la cabeza una papa en la cara y por eso me pongo los lentes y el gorro pero porque no mi padre pues no no me le da buena genética no y tenía dos aeropuertos en la cabeza aprovechamos aquí yo estoy considerando vos necesitas leo vos necesitas ahí un poco la verdad es que yo estoy considerando ahorita estábamos conversando y nos estaba contando de que bueno sigue en turquía y todavía no hay fecha oficial de regreso a bolivia cierto sí o sea la producción está buscando todavía un vuelo yo sé que es un poco complicado por las fechas pero estimo que voy a estar el 29 30 volando hacia bolivia pero imagino que el primero voy a llegar a bolivia oye y por ejemplo hemos tenido acá a varios participantes del poder del amor algunos se han ido bastante rápido pero en tu caso muchos han dicho que de verdad tu estrategia de juego o sea quitando el tema del amor tu estrategia dentro de un reality fue bastante buena cuál crees que ha sido la diferencia o vos cómo lo tomaste cómo tomaste esta experiencia que te hizo tener el cariño del público que ahora estás teniendo mira sinceramente cuando llegué o cuando me ofrecieron de hacer sincero venir lo primero que pasó por mi cabeza fue bueno voy a estar dos semanas todos los nuevos están yendo y voy a ir a viajar gratis a turquía estuve ahí me volví y vuelvo a la normalidad aquí en mi país pero llegué y pasaron las cosas pasaron las cosas cuando acuerdo me quedé una dos tres cuatro yo decía uy qué está sucediendo pasaron problemas aquí que yo dije me quiero ir me quiero ir pedí para que me vaya salió una votación en la cual nadie se iba y creo que ahí empezó a cambiar todo lo que fue mi personalidad y lo que representé en el reality gracias a esa gala que casi me oí ahí fue como para que tú decidas como ya no esto se acabó aquí corte chao porque debe ser algo fuerte o no si fue una pelea mira que tuve con algunos chicos aquí de la casa que una discusión de un tema que a mí no me parecía le di mi punto de vista y bueno llevó a una pelea que se hizo muy grande yo soy de las personas o era mejor dicho de los que veía un problema y decía no quiero estar aquí me voy y más aún lejos de mi familia lejos de mis amigos dije no yo no quiero seguir aquí quiero agarrar un avión volverme y evitar este lío pero mirá me quedé guau qué locura y una pregunta carlos encontraste el amor en amigos en amigos o sea que baby mendes sigue soltero qué estamos solteros todavía y escúchame obviamente para para pero para obviamente tu tu visibilidad en el programa te ha traído más arrastre o no contame cómo te van esas con esas seguidoras con esas no te mandan mensajes así como que ay quiero salir con vos sí sí no no te voy a mentir la verdad es que hay mucho los mensajes más bonitos son los que me dicen no entiendo por qué no se fijaron en vos en la casa o por qué no te se dieron una oportunidad con vos vení a mi país te quiero conocer y y nada o sea que de otros países también una show armamia no descarto hacerlo en algún momento viste planeo viajar realmente por todos los países que me están escribiendo y si no lo encontré en Turquía puede ser que esté no sé en Perú en Ecuador donde toque baby estoy viendo la publicación esta que tuvo 41.000 likes que hiciste vos 41.000 likes con tu amigo porque vos lo dijiste clarísimo yo el amor no lo descubrí pero sí el amor de amistad y el amor de amistad muchas veces es más importante ojo eh no hay que menospreciarlo y de hecho esta publicación que es hermosa todo lo que decís acá eh llegó el día eh toca decirnos hasta pronto te amo hermano te doy gracias por cada segundo que vivimos juntos y vos de alguna forma demostraste que también podés solidificar tu presencia en la casa en este reality con amistades y no buscando pareja si vos crees que te van a llamar por esa fórmula que has tenido para el All Stars vas a estar en el All Stars ¿qué bolivianos crees que podrían volver para el All Stars? según tu criterio mira yo no pude compartir por ejemplo con Alexandro de los hombres me hubiera gustado ver su participación aquí porque sé que estuvo muy poco tiempo con Gastón lo conocía pero de vista en algún evento pero siento que Gastón es una persona o un chico que tiene tantos potenciales tan joven que me gustaría que le que se le dé la oportunidad para que vuelva aparte que es guapísimo el man que vuelva de nuevo y que explote todo el talento que tiene acá ¿pero él no encontró el amor entonces allá? ¿encontró el amor? eso es lo mismo iba a preguntar sí, lo encontró, lo encontró pero pueden volver como pareja quién sabe a poner a prueba su amor aquí adentro de una casa eso está interesante ¿no? y te hago otra consulta de una entrevistada que tuvimos que la verdad que dio muchas repercusiones que es Caro TV ¿te olías lo que iba a pasar con Caro? ¿te la imaginabas en algún momento a Caro así renunciando al reality volviéndose a Bolivia y ahora comprometida? mira yo creo que Caro es la mujer de la sorpresa no es una cajita sorpresa que explota cuando menos te imaginabas igual Caro pudimos compartir un par de veces en Bolivia pero cuando yo llegué ya estaba así como que en la última etapa yo la noté rara y gracias a Dios creo que tuvo la confianza conmigo de decirme mira estoy pasando esto, esto y yo dije Caro realmente me saco el sombrero por vos estás haciendo o expresando todo esto de un programa a nivel latinoamericano tenés que tener realmente mucho corazón y te felicito y Caro hace lo que quiere cuando quiere y lo disfruta y es ella misma y yo realmente la admiro como mujer me encanta la verdad que fue una entrevista increíble oye quería preguntarte qué cosas de Bolivia te has llevado allá a Turquía por ejemplo acá vamos a hacer una pequeña pausa yo me traje mentizana a full porque es algo que sí o sí necesito uy mira yo sinceramente me gustaría mentirte pero no puedo no me traje nada hermano más que mis boxers digamos ¿qué? ¿conidita? nada es que a mí mira me llamaron un viernes a las 11 de la noche me dicen te vas domingo o sea no tuve opción a nada solo puse ropa con suerte llevaste calzoncillo y me traje tres o sea me traje tres y lo estaba utilizando hasta ahorita lavando lono eh en la ducha ya le doy la vuelta los cruzos ya no tienen ya caminan solos mi boxers no no qué chistoso boludo oye era que te lleves mentizano ¿cierto Mauricio Toledo? que te lleves mentizano mi hermano oye porque eso es realmente es lo que nos une a todos los bolivianos hermano y además tienes que probar el nuevo sabor al limón ¿no Lu? sí sí así es tenemos dos versiones del mentizano y ahora tiene una tapa rosca que es súper fácil de abrir que me encanta lo puedes encontrar en sus dos versiones versión original y con sabor a limón que la verdad que está deliciosísimo la semana pasada yo estuve súper resfriada ustedes saben y la verdad que esto fue la solución me lo puse en la ducha me ponía en el pechito me iba a dormir increíble y la verdad que me encantó así que aprovechen mentizano porque está súper súper bueno y aparte tenemos siempre una herencia que hoy llega con la misma fórmula de siempre en pote tapa rosca práctico fácil de abrir y fácil de usar dale un giro a mentizano tapa rosca y pídelo en las farmacias con la confianza del producto que representa Bolivia es de droguería íntima porque con salud todo es posible baby y hay hay propuestas laborales quizás en otros países o sea pero así o algún canal de televisión te ha dicho venite venite para acá por ahí de Bolivia mirad en Bolivia no todavía hay Bolivia hay Bolivia por qué seremos así no bueno tampoco quiero adelantar primero quiero llegar no pero sí en otros países ya me hicieron la propuesta y la cual estoy más que honrado agradecido porque me están tomando en cuenta para proyectos tan bonitos y yo digo wow realmente este programa está cambiando mi vida para poder salir del país quizás y que la gente me conozca un poquito más como soy obvio que sí o sea está recibiendo una propuesta recibe una propuesta de Ecuador podemos decirlo lo podemos sellar prefiero como dices mejor no digas el santo ni el milagro por ahí no se cumple todavía esperemos que pase pero está bueno entonces está recibiendo propuestas del extranjero escúchame yo quiero volver a Bolivia quiero volver a Bolivia para hablar de alguien que vos querés mucho porque sé que vos tenés una amistad muy grande con Carlos y con Gaby Carlos Marquina y Gaby Segarra y me imagino que estás al tanto baby de la situación de Gaby Gaby publicó hizo un live contando que no la está pasando bien está un poco depre está mal y quiero saber si vos tomaste el conocimiento de eso si pudiste hablar con ella si la llamaste si si justamente mira creo que fue una época o está siendo una época dura en Bolivia yo mucha gente no sabe cuando yo salí de Bolivia estaba con una depresión total fueron fueron creo dos meses que sentía el ambiente la gente mi alrededor la vida así que estaba un poco muy pesado te digo cuando vi que ella estaba pasando por este momento igual me dio mucha tristeza porque siento que Gaby siempre ha sido una persona que inspira que está llena de energía que es un motor para las personas que están a su lado lógicamente conversé con ella me contó algunas cosas de las cuales está pasando y creo que de a poco está recuperando lo que es ella su esencia porque igual los cambios asustan y ella está teniendo un cambio drástico en su vida y sé que le va a ir excelente y a ver vamos a ver qué sorpresa les tiene para todos ustedes pero sé que lo va a ser excelente baby una pregunta viviste un reality hablabas de que por ejemplo el reality se ve súper glamoroso que la gala que la cena y vos nos contás que tenías solo tres calzones este para para ponerte que la gente asume del reality o de vos que en realidad no es cierto porque viste que la gente ya porque te ve en la pantalla ya siente que tiene una imagen tuya y hay cosas que asume que en realidad no son así o del reality también que has vivido a ver a ver qué pasó ah que mis zapatos valen 10 bolivianos por si acaso y mis foleros valen 5 o sea que no crean que estoy gastando la plata aquí en Turquía la ropa y los zapatos son muy baratos es toda invitación así que no crean que estaba estrenando todos los días y que me estaba sobrando dinero en absoluto y y el tema de los trajes yo me compré dos sacos nomás dos de ahí lo fui reciclando todo lo de los chicos que ya se pasaron le decía ¿cuál estás? te hace dos galas préstese por favor aquí me sirve si me queda grande chico lo doblo no me importa pero la pasamos bien oye ¿y volverías al reality si te lo proponen? mira te estoy sincero lo haría lo haría creo que el reality yo lo tomé de una forma muy muy linda hay algunos chicos que he escuchado que ya no les gustaría volver cada uno tiene su motivo pero en lo personal yo lo haría porque la pasé como si fueran mis amigos y no tenés que estudiar no tenés que preocuparte por nada simplemente vas y conversas con ellos reís lógicamente y cosas buenas malas y yo la pasé genial puedo decirte que tengo una amistad con todos los chicos que estuvieron y fueron y que si me llaman para una tercera temporada la aceptaría ¿y qué harías distinto baby para poder llegar a ganar? ¿cuál sería tu cambio que te has dado cuenta ahorita como puta esto haría diferente por ejemplo? mira no sinceramente no cambiaría nada creo que seguiría siendo yo mismo en este reality tuve la oportunidad de mostrarme tal y como soy he participado en reality allá en Bolivia pero creo que nunca tuve la oportunidad de mostrar o sea de poder ser yo mismo de poder expresarme de que ahí pues te enfocan todo el día tus expresiones tus gestos y ahí pude creo que enseñar lo que soy lo que me faltó creo yo fue que una pareja ¿no? todo el mundo decía el poder del amor y dice y hace amigo nomás digamos ¿para qué sirve? pero igual siempre dije no voy a estar engañando no voy a estar mintiendo no voy a estar creando una historia para poder quedarme en la casa con una chica si yo la quiero la quiero y si me gusta la busco pero si no no voy a estar fingiendo para quedarme y mucho menos para ganar el que te cayó mejor y el que te cayó peor del reality la verdad acá no te preocupes tranquilo que esto no lo ve nadie dale o decimos el que me cayó mejor sin duda alguna o sea mi hermano fue de ASAP completamente el puertorriqueño y el el de Puerto Rico si lógicamente y no te digo el que me cayó yo peor ¿no? porque me llevo bien con todos pero creo que con la persona con la que menos compartí dentro y fuera de la casa fue con Fredito que era de Puerto Rico una consulta que te quiero hacer porque antes te pregunté de Gaby Segarra y me quedé con algo picando ¿lo extrañás a Carlitos Marquina? porque vos sos uno de sus mejores amigos ¿no? que te digo realmente ese chango lo tengo de corazón siempre la gente piensa que no hablamos pero todos los días hacemos videollamadas él si no ha dado un spoiler de verdad lo que ha pasado en la casa del poder del amor me sorprendo porque ese escucha un chisme y lo cuenta a los 100 vientos y lo llamaba y me decía contámenos después ¿qué ha pasado? Tomás 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 ¿no te pusiste medio no te pusiste medio celoso de su amistad con Rubén porque como que te fuiste y te reemplazó con Rubén el altoque ahí con el ex calle 7 voy a como dice él voy a alquilar un cuarto lo voy a llamar Rubén y solo uno de los dos va a salir vivo nadie qué buena no pero ya voy a ver ya más bien vayan diciendo que ya se vaya por favor ya ya vas a llegar a poner orden me lo estaba cuidando me lo estaba cuidando bien encargado joven bien cuidado joven me lo daba me lo daba me lo daba ¿verdad? teóricamente ya la semana que viene estás en Bolivia teóricamente teóricamente si Dios lo permite y todo sale bien ya estamos pisando nuestras tierras que extraño muchísimo y bueno mi objetivo igual ahora con lo que fue mi exposición fuera del país es mostrar lo que tenemos en nuestro país la hermosa cultura comida gente que tenemos y nada estoy contentísimo baby tengo una última pregunta y con esta te dejamos ir la última ¿el amor de Gastoncito es real? ¿realmente está enamorado? sí te digo que mira no sé si está bien que te lo diga o no pero el el man Gaston me vive aquí conmigo al lado ¿ya? a Rafa se ponía nervioso porque no me responde o necesito enviarle unos chocolates ayudarme a comprarle o necesito hacerle este detalle y cuando una persona está así está enamoradísima y ella igual le mandaba un chocolatito le mandaba no sé cuánto he visto su videollamaja y se nota que ahí hay amor y la edad no importa ¿qué mamada? buena gracias me encantó esta entrevista gracias baby por estar con nosotros un placer gracias te esperamos en Bolivia con mucho cariño nos vemos eso chao chao vaya entrevistas chicos que tenemos en los streamers esta de acá no se quedó atrás me dejó así como que con muchas con muchas cuestionantes pero hablando de cuestionantes les tengo una noticia una polémica boliviana a ver se acaba de confirmar que el show de Ronico ya no va más luego de 20 meses estando en el aire oficialmente fue su su último programa y bueno como entenderán esto generó mucho debate en las redes y mucha polémica porque por un lado muchos creen que ya el programa no va más por tema de rating entonces estaban diciendo ¿qué será lo que va a suceder? bueno ahora están planteando de que tendría un reemplazo el programa y sería nada más y nada menos que Grisel Quiroga para tener el show de la Gris ¿ustedes qué creen? qué tóxico es el productor yo no creo la verdad primero ellos quiero decir los conozco a ambos se llevan increíblemente bien trabajan juntos yo no creo que pase una cosa así y a mí la verdad me da una pena absoluta que haya terminado Ronico su ciclo me da mucha pena porque lastimosamente seguimos apostando a enlatados a cosas que se compran por dos pesos con cincuenta de Turquía de Brasil viste novelas y cosas así que cuestan dos pesos la lata y que son de hace diez años y esto que es una producción local que hace él con mucho esfuerzo porque le cuesta un huevo hacer esta esta producción local es una lástima que haya terminado él dice que terminó la primera temporada y lo escuché decir bueno vamos a ver qué pasa si volvemos o no el tiempo lo dirá así fue como lo comunicó él ¿no? así fue el primer ciclo esperemos que así Dios quiera de Denario & Show ¿qué pasará con nosotros? nos iremos volveremos te voy a poner algunos comentarios en la pantalla para que ustedes lean porque a mí lo que me me llamó la atención fue que las personas estaban diciendo como que ¿qué habrá pasado? ¿será un fracaso? ¿será que el programa era aburrido? y habían así comentarios y querían que nosotros averigüemos y bueno tratemos de contactarlos ¿por qué cerraron Andrés? ¿por qué cerraron el programa? por ejemplo ella que dice ya era hora me cae Ronico pero el programa a veces era aburrido entonces como que había muchas personas en TikTok comentando acerca de pero pueden ser varias cosas pueden ser que el tema de rating puede ser que de verdad sea una segunda temporada miren por ejemplo este comentario fracaso rotundo aburridísimo le quedó grande el show no dada la talla como presentador estaba bien de humorista nunca va a ser como Adal Ramos o Tinelli pero es que estás comparando cada quien en su país o sea aparte yo no creo en eso él es muy bueno él es súper súper bueno siendo objetivos o sea esto debió ser una decisión del canal para empezar no hay decisión aquí no es una cuestión de que el canal no le generaba la plata que estaban pensando jamás ustedes han visto la escenografía que se gastaban en ese programa era una cuestión bastante grande pero calidad sostenerlo calidad a full entonces como está bien no tenemos productos vivimos de los enlatados pero también porque la respuesta de la gente no siempre es la correcta o sea tiene razón o sea el apoyo por parte del público también a ver lo están comparando con Tinelli o sea estamos hablando que ustedes creen que los primeros programas de Tinelli eran bailando por un sueño no eran cualquier además perdón pero yo no quiero ver a Tinelli en la televisión boliviana yo quiero ver un presentador como era Ronico que tiene talento y que tiene la ¿sabes qué? me da vibes Jimmy Fallon Ronico me da vibes es una onda es una onda Jimmy Fallon y que la verdad que me encanta y me encanta que tengamos a alguien así en Bolivia o sea ya es hora de ponerle un poco de humor también a los programas pero para mí que está mal compararlo hasta con Jimmy Fallon no deberíamos compararnos con nadie o sea nosotros deberíamos de poder encontrar nuestra propia televisión y nuestra manera de conducir las cosas la escenografía que usaba Ronico a ver si me podés poner un segundo en pantalla el programa ponérmelo un segundo en pantalla es la escenografía que crearon para Factor X en su momento la crearon para Factor X esa escenografía la han reutilizado inteligentemente Ronico la ha reutilizado para llamar el Narigón Show porque bueno este canal se ha hecho una estructura gigantesca de producción que en este momento no está utilizando para nada está completamente parada esta estructura de producción gigantesca que tiene la red naranja solamente están usando uno de sus estudios para hacer bigote y en el otro estudio estaba básicamente solamente el Narigón Show de Ronico tomemos en cuenta que en ese estudio se hicieron varias ediciones de Factor X se ha hecho una inversión multimillonaria pensando me imagino prepandemia en hacer producciones en generar contenido esto después no sé qué ocurrió pero no ocurrió o sea básicamente porque se quedó así habrá sido la pandemia y se quedó medio así como estancado el tema es por eso que la gente ahorita está especulando de que lo más probable es que entre otro show pero así a las dos semanas entonces como que estuvieran preparando algo y o sea por cuestiones de supongo que del pasado están hablando del show de la gría o sea están diciendo quizás están haciendo eso para el rating para generar no sé o sea yo solo les transmito lo que están diciendo lo que dice la gente lo que sí es que Ronico se va a quedar en las mañanas ¿no es cierto? porque él conduce y se queda en las mañanas el programa de las mañanas es una cosa ¿por qué no invitamos a Ronico a una entrevista acá a Mau me encanta sí de una amo y hablando de contar cosas por favor me pueden contar qué tal estuvo lo de Wisin y Yandel porque vi que estuvo en todo mi Facebook mi hermano ha sido increíble la cantidad de gente que ha ido al concierto la lua ha salido pero como cóndor además yo la he visto no salí ilesa salí ilesa que no me acuerda del concierto es otra cosa ya le discutí al chico que me vendió la hamburguesa que no habían cantado una canción que sí la habían cantado pero era porque estaba borracho y no me acordaba pero sí lo disfruté y salí paradita bien bonita ya tengo los videos yo te cuento algo yo estuve en el concierto de La Paz fui con Luisa a cumplir mi promesa porque Luisa me dijo que quería ir al concierto miren yo no recuerdo el estadio Hernando Siles salvo con Juan Gabriel creo como estaba como estuvo mejor dicho ayer no tengo el número exacto de la cantidad de espectadores pero yo le calculo a ojo de buen cubero entre 25.000 y 30.000 espectadores impresionante en ambas ciudades los productores la levantaron los productores la levantaron en pala te digo si ganaron un millón de dólares me quedo corto ganaron mucha plata pero realmente mucha mucha plata después de lo que había pasado con Nodal en La Paz hermanos o sea ¿qué pasa con los productores? pero esto no se dice ni una cosa chicos chicos por favor hagamos una reflexión nos enseña una cosa en La Paz es mejor traer cosas old fashion a modas nuevas o sea por ejemplo vos me decís en este momento si prefiero traer aventura o a Nicki Nicole Bizarrap no sé y tres raperos más te digo aventura pero ese no ha sido el tema no ha sido el tema de que no hayan vendido entradas porque la gente estaba yendo en cantidades a ver a Nodal porque les gusta ahora el tema de que los que organizan son unos irresponsables ese es otro tema les cuento una noticia super express no me jodas yo les cuento algo super express relacionado a esto ayer fue el concierto de Paulina Rubio en Costa Rica la cosa es que los productores que la trajeron a Paulina Rubio se quisieron hacer los vivos porque ayer también fue la marcha en Costa Rica entonces cobraron entre 300 a 500 dólares por boleto para Paulina Rubio la gente de enojada y en protesta no lo compró a tal punto que a las 6 de la tarde el concierto era libre cualquier persona podía ir lo hicieron completamente gratis y no había más de así no había más de 2000 mil personas en el concierto de Paulina Rubio las imágenes están en todo Twitter y se ve o sea es deprimente de verdad que Paulina Rubio está en un estadio en el Estadio Nacional de Costa Rica cantándole nomás a las personitas que habían adelante que habrán sido unas 400 500 de verdad una locura yo creo que esté de moda o no a algo creo que también va muy ligado la vibra que transmitís Wisin y Andel son súper humildes tranquilos solo querían sushi unos vinitos Nodal pedía que vagonetas blindadas que seguridad que no sé qué que comida y Paulina Rubio tampoco tiene la mejor vibra del mundo ya la vimos en unos videos haciendo así y obviamente la gente no está muy de acuerdo con eso y los productores también algunos se emocionan y cobran mucho o sea concuerdo con Leo donde decís si estás empezando porque al César lo que es el César Nodal está empezando acá en Bolivia a sonar no vas a estar cobrando lo que cobras por Wisin y Andel que te aseguro que habían entradas más económicas en Wisin y Andel 500 pesos la super tip André exacto por eso Nodal era carísimo carísimo y acá en Santa Cruz y acá en Santa Cruz que te venden el lunch con 3 mil 3 mil 500 y vos decís güey te calmas o sea ni Batman ni cobraría tanto ya chicos vamos a calmarnos voy a abrir mi Coca-Cola porque ya toca momento de videos virales y la verdad que esta Coca-Cola sin azúcar es la amo ustedes no oye cuando le preguntamos a las personas que describan el sabor de Coca-Cola sin azúcar siempre obtenemos respuestas diferentes es por eso que queremos saber ¿cómo sabe la Coca-Cola sin azúcar para ti? descubre el sabor de manera única sin azúcar sin palabras Coca-Cola sin azúcar sabe demasiado buena para describirla con palabras pruébala ahora Coca-Cola magia de verdad es que saben que yo ayer tuve un junte familiar y pedimos Coca-Cola sin azúcar y para cada uno sabía súper diferente así que de verdad que está buenísima la Coca-Cola sin azúcar tenemos buenos videos virales gracias a Coca-Cola así que pongamos el primero que la verdad que es muy divertido a ver ay esa perrita es súper famosa oye esa perrita es la misma que sabe usar la computadora y pone sus videos y pone sus videos y también sabe usar TikTok y los baja con la nariz para hacer el swag va está súper estos yorkis estos yorkis mi mamá tiene dos son los únicos de la tercera hemos llevado a una veterinaria y el veterinario nos explicaba que hay razas de perros actores que este o sea sabe por ejemplo se hace al que no puede subir a la silla se hace solamente porque obviamente puede solo pero y se hace al finge actúa el hijo de su madre para que mi vieja lo agarre y lo alce este tipo de razas son alucinantes literal yo ayer vi con este video y me entré a ver toda la cuenta que por cierto cada video tiene un millón dos millones de reproducciones y yo decía porque es tan tan guau la chica decía mi perro ve Pau Patrol esta serie infantil y muchos en los comentarios decían ay si está viendo cualquier serie chicos no les miento ella mostraba como ponía distintas series el perro no se inmutaba pero ponía Pau Patrol y comenzaba a ladrar o sea ya se memorizó la intro no me puedo creer ella decía así les juro está el perro así el más fanático de Pau Patrol a tal punto que aprendió como dice Lu a pausar y despausar los videos de YouTube y la computadora te lo juro vamos a poner el video en pantalla porque la computadora está abierta y ella lo filma como que se va un rato y el video aprieta y pone play a los videos de YouTube por favor poné streamers perrito yorza y por favor poné haznos la duchada te va a gustar no vas a ladrar tanto de verdad amo amo gracias Coca Cola por estos videos fenomenal chicos aprovecho para contarles que yo también estuve el fin de en un evento increíble un evento anormal con drag queens había poesía música cantantes y estuvo un espectáculo así que les quiero mostrar el resumen de lo que fue este evento en el mes del orgullo te damos a conocer anormal un encuentro de diversidades que pretende dar mayor visibilidad a la comunidad LGBT que genial me encanta que haya esos eventos en Bolivia tras que vaya quiero ir a uno amo y amo que haya drag queens la verdad me voy a disfrazar de drag queens creo esta semana vamos a ver empezamos con el perrito de maury y cerramos con el perrito de maury mirá lo que es cerramos se las presento no se las presenté que se llama miel y está feliz ella es un streamer más y pues nada me tengo que ir a darle comida así que nos vemos en el próximo nos vemos chao mao chao chicos me voy a ir a vestir de drag queens nos vemos chao a todos adiós chau 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 Gracias.